Gracias a la prensa que hoy está aquí, hoy vamos a estar impartiendo estas jornadas de justicia en la continuidad de las jornadas de empoderamiento ciudadano con estas asesorías que estamos dando de forma gratuita con el despacho de abogados y también los servicios de salud que estamos acercando a la ciudadanía con el apoyo de Laboratorios Cristal. Gracias Sandra, gracias abogado Francisco. Y hoy vamos a hacer un corte de lo que han sido las jornadas de justicia, entonces abogado por ahí que nos des el corte, el cierre, los números y los casos de éxito que hemos tenido para la ciudadanía. Claro que sí, antes que nada si me lo permiten quisiera hacer un breve, muy breve comentario acerca del por qué se está haciendo. En principio nos preguntábamos como yo creo que todos los poblanos por qué se daban este tipo de asesorías, este tipo de acercamientos y por qué ninguna otra persona lo está haciendo. Pero después de muchas situaciones personales en las cuales la licenciada Dalí se ha enterado como hoy en día yo dije, wow, nunca había conocido a una persona tan comprensiva como lo es la licenciada Dalí y es por eso, porque se preocupa. No nada más es el ven y trabajo, el ven y haz tu labor social o ven y haz tu labor profesional. No, realmente se preocupa por ti. Antes de exigirte o de decirte, oye, tienes que estar aquí con el pie en el cañón. No, es, oye, ¿estás bien? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo te encuentras? Entonces, yo hoy me sorprendí demasiado y dije, wow, este tipo de personas necesita Puebla, este tipo de personas necesita México. Y es por eso que se inicia con este tipo de campañas, jornadas de salud, jornadas jurídicas. Y bueno, ya retomando este espacio, este breve espacio, quiero aclararles que sí, hemos tenido más de 50 asesorías jurídicas tan solo en una semana. Una semana con 50 personas que se han acercado, que han tenido muchos problemas familiares, mercantiles, penales, para no ser tan agravoso, temas de homicidios, temas de alimentos, muchas personas que dicen, oye, es que mi esposo no me da alimentos, oye, es que mis hijos no reciben alimentos. Ah, bueno, venga con nosotros, nosotros lo resolvemos de manera gratuita, de manera imparcial y de manera totalmente profesional. Actualmente ya tenemos tres casos de éxito. El fin de semana pasado se platicó con una persona que tenía una situación muy, muy grave, una situación de alimentos en la que había violencia, en la que había acosos, mucho, mucho, mucho tipo de violencia. Y se trabajó, se trabajó sobre de eso. El día lunes iniciamos el procedimiento, ya tenemos resultados, entonces va todo como viento en pop. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hacer también el cierre del corte de las jornadas de salud que inauguramos este sábado con apoyo de Laboratorios Cristal. Así que le cedo la palabra a la directora del grupo, Sandra. Gracias, Dalí. Antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias a nombre de Laboratorios Cristal y Grupo Clínico de Laos Cristal. Le agradecemos a la licenciada Dalí de habernos tomado en cuenta para esta gran jornada de salud. Y así es, estaremos mañana a partir de las 9 de la mañana. Le hacemos un llamado a la ciudadanía que vayan en ayunas para que se puedan sacar los estudios de análisis clínicos. Sería biometriomática, química sanguínea de tres elementos, pruebas COVID y tipo de sangre. Estaremos ahí a partir de las 8 más o menos, esperándolos a la hora que ustedes quieran llegar y terminaríamos como a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Y bueno, les doy la palabra a Víctor, quien es nuestro coordinador. Muchas gracias, Dalí. Muchas gracias, compañeros. Es importantísimo para nuestra capital. Yo como ciudadano estoy muy feliz por el gran apoyo que nos brindan los licenciados, porque más que nada quien apoya a la juventud está apoyando también el futuro de nuestra capital. Y es eso que Dalí Moreno Sintora ha sido una mujer excepcional también con el tema de mujeres. Inclusive es una mujer protectora que nos ha estado ayudando, impulsando con nuestros negocios a los jóvenes. Y es por eso que los invito a los ciudadanos a que la conozcan más, a que estén más presentes y que también el día que sea correcto, se acerquen a Dalí Moreno. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, hoy, como ya bien lo han comentado los abogados, hacemos el llamado a la ciudadanía. Hoy estaremos dando las jornadas jurídicas y las asesorías gratuitas aquí, en el Paseo Bravo. Estarán ubicados aquí en la fuente. Va a estar todo el despacho. En un momento más estaremos ya iniciando. Estaremos hasta las 2 de la tarde. Y, pues, bueno, nada más enfatizar que lejos y además de dar estos servicios, esas asesorías legales y esos servicios de salud, pues uno de los principales objetivos de estas jornadas de empoderamiento ciudadano es poder hacer ciudadanía y, pues, nuevamente reiterarles que Dalí Moreno va a estar con ustedes caminando de la mano. No sé si hay algunas preguntas o respuestas antes de dar por finalizada la rueda de precios. ¿Qué van a precisar mañana? ¿Dónde van a estar los servicios de salud? ¿Mañana? Estarán en el Boulevard Silotzingo, en la escuela primaria que está sobre el mismo boulevard, que es la única que estamos ahí. Y el día de hoy vamos a enviarles un banner a los medios de prensa para que nos ayuden a difundirlo y también ahí esperar a la sociedad de esa comunidad. Gracias. ¿Cómo ves ahorita las campañas? Ahí también lo has visto. En esos momentos hemos visto ya el rompeteo al interior del partido. Bueno, pues, considero que aquí, y tal y como ayer lo comentamos en la rueda de prensa y que lo comentó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, pues, hay que ser institucionales. Todos los que hoy estamos aspirando a ser, pues, los coordinadores de la defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación, pues, debemos de permanecer en unidad. Y además, como bien se mencionó, pues, todos los que están como aspirantes lo están haciendo por su liderazgo y, pues, además, por amor y pensar que es que lo que hoy estamos trabajando es para la ciudadanía y que tiene que estar el proyecto de Puebla de los Ciudadanos por encima de cualquier interés personal de algún de los aspirantes. ¿Y cómo ves la salida de Iván Galindo del equipo de Nacho Mier y pasarse al de Mario Riestra? Pues, la verdad es que no tengo yo el gusto de conocer todavía a Iván ni tampoco de conocer cuál fue el trabajo que hizo dentro del equipo del diputado. Sin embargo, pues, bueno, pues, considero que habrá que ver cuál será su postura y cuál será el trabajo dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, pues, seguimos manteniéndonos en esta postura de que hay que mantenernos en unidad. Y, Dalí, ¿cómo ves? Ayer, pues, bueno, estuvieron todos los aspirantes para la presidencia municipal. De hecho, hay muchos que tienen, como ayer yo lo pregunté, muchos que tienen un pasado dudoso o aquellos que tuvieron la oportunidad y entregaron el municipio a la oposición. Creo que tú, en el término femenino, eres la más fuerte. ¿Qué opinión tienes de eso? Muchas gracias, Isabel. Pues, el ser aspirantes es meramente eso, ser aspirantes. Quien tenga que decidir quién sea el candidato oficial, lo tendrá que hacer la ciudadanía. Y la ciudadanía, como bien lo tenemos marcado dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, el pueblo no es tonto. El pueblo va a analizar los perfiles. Y yo hago un llamado nuevamente a la ciudadanía a que revisen los perfiles que están siendo, que estamos siendo encuestados. Que valoren, en efecto, si ya traemos un trabajo, si ya hemos caminado con la ciudadanía y que no sean perfiles que, pues, ahorita se estén apuntando o que estén al cuarto para la hora, sino que realmente se pueda valorar y se pueda comprobar el amor a Puebla a través del trabajo y de su acercamiento con la ciudadanía y que sí estén caminando en la mano con la ciudadanía. En cuanto a los perfiles, pues sí, en efecto, Dalí Moreno, en tema y perfil mujer, pues me he, gracias a la ciudadanía, pues me he ahora colocado como un puntero en perfil mujer. Sabemos que también en perfil hombre, pues también hay dos punteros y dos perfiles también interesantes. Pero repito, la ciudadanía será los que nos darán ese beneficio. Y la entrada de Vilchis a la encuesta también, ¿te afectaría a ti en algo? No, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto saber que realmente somos pocas mujeres, realmente saber que hay mujeres que pueden alzar la mano y participar. Realmente no conozco el trabajo de caminar con la ciudadanía de la compañera. En su momento, pues también la ciudadanía tendrá que valorarlo, pero pues por supuesto que todos los que quieran participar y las que quieran participar, pues son bienvenidos, sobre todo pues en esta congruencia de todos los que participamos, es precisamente porque traemos un trabajo ya con la ciudadanía. Así que bienvenidos, bienvenidos todos los que quieran participar. Nada más para precisar, la licenciada Vilchis ya confirmó anoche que no tiene aspiraciones para la presidencia municipal. Que ya lo confirmó, que ya no. Ella dijo que no tiene aspiraciones. Que no tiene aspiraciones. Bueno, pues seguimos siendo pocas las mujeres, lo sigo otra vez confirmando. Ustedes ayer lo vieron en la rueda de prensa. Y yo hace unas semanas, incluso ustedes me acompañaron en esta rueda de prensa, en la que mi postura fue que las mujeres tendríamos que salir unidas y fijar la posición de que para Puebla Capital tiene que ser mujer. Y aquí voy a una información bien interesante que no la digo yo. Es una información que nos da alcaldes de México. En Puebla, actualmente, de los 217 municipios, menos del 20% de los alcaldes son mujeres. Es decir, 43. Entonces, por supuesto que necesitamos que hoy se haga esta paridad de género en el tema de las alcaldías. Si bien hay paridad de género en el Congreso de la Unión, porque ya si no es otra parte de los géneros, pero desafortunadamente en el tema de los municipios y las alcaldías no es así. Entonces, tenemos que cuidar ese tema de la paridad de género. Yo le hago un llamado también a la ciudadanía en que tomen en cuenta estos datos que nosotros estamos teniendo. El hecho de si nosotros elevamos a otra orden de gobierno, porque ahorita yo estoy comentando esta falta de mujeres alcaldes en la orden de gobierno municipal, pero si nos vamos en la orden de gobierno también estatal de los 32 estados, hoy solamente son nueve mujeres gobernadoras. Entonces, nos hace falta mucho todavía para poder avanzar en ese tema de perspectiva de equidad de género y sobre todo y además viniendo que recordemos que de parte de la ONU los objetivos sustentables para la Agenda 2030, ese es uno de los objetivos, la perspectiva de género. Y hoy sabemos que no puede haber gobernabilidad si no nos apegamos a estos objetivos sustentables de la Agenda 2030 y uno de ellos es la perspectiva de género. Vámonos a nivel internacional. En América solamente tenemos una mujer, recién, en Honduras. Y en este año, 2024, tendremos la segunda con la doctora Claudia Soivon y es un hecho histórico. Hagamos también historia aquí en Puebla Capital, fijando esta perspectiva y pidiendo que haya salida de género y que toque mujer para Puebla Capital.